Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ya estamos en 2022. El otro día hicimos ese vídeo con Judith y con Zambrana, con Zambrana y con Judith, con nuestros elegidos de Domino's Pizza, en el que hablamos del 11. Ellos dijeron su 11 ideal. Ya habéis recibido muchos comentarios de que estéis de acuerdo, no estéis de acuerdo, etcétera, etcétera. Cada uno puso su 11 ideal y lo discutimos un poquito del 2021. Y ahora lo que yo quería hacer, y lo prometimos, y lo prometido es deuda, es hablar con ellos de lo que les ha parecido esta experiencia en Mundo Maldini durante este año. Así que yo quiero sinceridad, sobre todo, y también quiero sinceridad luego en los comentarios que hagáis. Vamos a saludar ya, que está aquí con nosotros Zambrana. ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estás? Hola a todos, cracks. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Buenas navidades o qué? Sí, sí. Bueno, muy buenas navidades. Mucha comilona, como siempre, ya compartidos, porque esto no para. La previa no ha parado. Ya empieza la Liga Española otra vez. Bueno, ya sabéis, esto es así. Con tu futbolín y tú este para hacer tácticas detrás, ¿eh? Sí, siempre aquí, siempre aquí presente. Qué fantástico. Bueno, ¿y Judit? ¿Cómo estás, Judit? Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Feliz año. Has roto muchos corazones aquí en Mundo Maldini, ¿eh? No. Comentarios, oye, Judit, tal, te adoro, Judit, te quiero, tal. Has enamorado a muchos mundomaldinianos, ¿eh? Que lo sepas. Yo también los quiero mucho. Bueno, pues aquí estamos todos. Ahí está. Y, bueno, yo quería que me contarais un poco, que lancéis, sobre todo, qué os ha parecido. Por cierto, me encantó el vídeo del Duxi Internacional, Judit. Que eso también es un poco al Fútbol Modesto. Aquí en Mundo Maldini también vemos la primera red. Vamos a ver los partidos de Copa del Rey también. Y me recibieron muy bien, ¿eh? O sea, me ayudaron muchísimo. Todos fueron súper simpáticos. Así que estoy contenta de ese vídeo. Bueno, pues venga, contadme qué os ha parecido, por ejemplo, Zambrana. ¿Qué te ha parecido? Cosas que recuerdes que te gustan, que no te ha gustado, que sí te ha gustado. Habéis hecho un montón de cosas. Me acuerdo de lo que hicisteis cuando la le tiraron a la Liga, por ejemplo, en Valladolid. Un montón de cosas. Hemos hecho un recorrido bastante largo en el canal este año y han sido para mí unas prácticas privilegiadas que cualquier estudiante de periodismo les habría gustado tener. Yo he disfrutado muchísimo y se ha notado también el proceso en el que nosotros al principio estábamos muy nerviosos delante de cámara. Me acuerdo de los primeros vídeos que eran sentados en el plató, que estábamos tan nerviosos que no sabíamos cómo poner las piernas, las manos. Y poco a poco fuimos encontrando nuestro sitio, que era salir a la calle, que era hacer de intermediarios entre la afición y Mundo Maldini. Entonces, creo que ha sido una experiencia brutal que nunca me habría pensado que tendría la oportunidad de vivir. Y hemos aprendido muchas cosas. Así que estoy contentísimo y con muchas ganas de las nuevas experiencias. Bueno, por cierto, Judith, habéis sentido un poco lo que es en la calle el canal, ¿no? Porque la gente lo sigue mucho. A mí me lo dicen también cuando ven por la calle. No, no, no. Yo te digo de verdad que es una locura la de gente que ve tus vídeos, ¿eh? O que a lo mejor, yo qué sé, no mucho, pero sí que alguien me dice, es que Maldini es mi ídolo, por favor, que me mande un saludo. O sea, de verdad que la gente te admira, te adora y te sigue muchísimo. Y haber tenido esa oportunidad de aparecer en tu canal, aprender también de ti, de la profesión, también de la gente. Que a veces los comentarios, a veces son críticas constructivas y eso también hay que saber llevarlo. Y estoy súper agradecida de esta experiencia. Me lo he pasado muy bien, sobre todo cuando grabamos con gente. Y yo, en mi caso, sí que he notado un cambio porque me acuerdo de los primeros vídeos que iba al plató, me bloqueaba, me olvidaba de las cosas y decía, ¡ay, por favor, qué mal! Pero bueno, de los errores se aprende. Sí, sí, hombre, claro que sí. Si vais a ser periodistas ya lo sois, fantásticos. A mí me hablan mucho de vosotros en todos lados. Y bueno, ¿qué vídeos recordáis así, por ejemplo, que os haya molado? El del Dux de Judit, por ejemplo, el que hicisteis en Valladolid, ¿sabéis? Que quedamos allí todos para hacer el vídeo y quedó muy chulo. Y el día de la Liga de Atleti, ¿os acordáis, no? Sí, y además los aficionados, una locura. O sea, casi todo el mundo quería hablar con nosotros. Me gustó mucho porque la afición del Atleti, la verdad es que me gusta bastante. Es una afición que sufre y sufrió hasta el último momento. Yo también creo que eso le dio como, no sé, era especial el vídeo. Ese vídeo, la verdad es que me gustó bastante. A mí también me encantó los vídeos que hicimos en la Eurocopa yendo a bares a reaccionar con los aficionados. Que fuimos a bares italianos, a bares ingleses. Y recuerdo que allí, pues, era como un ambiente mucho más cálido. Porque notabas, estabas reaccionando junto a los otros aficionados al partido. Ellos lo vivían muchísimo. Y te dabas cuenta que a pesar de que hubiera muchísimos kilómetros de distancia desde el estadio hasta Barcelona, que era donde lo hacíamos, la afición estaba involucradísima y sintiéndolo a más no poder. Entonces, me acuerdo también un vídeo muy divertido que hicimos con, subtitulando a las aficiones inglesas. Sí, me acuerdo. Que le gustó mucho al público. Y creo que los de la Eurocopa para mí fueron muy especiales. Y les tengo, fue mi primer gran torneo así de selecciones cubierto como periodista o practicante de periodismo. Y para mí siempre tendrá un recuerdo especial. Es que es muy bonito eso de salir a la calle a hablar con la gente, a disfrutar. Yo me acuerdo cuando hicimos aquel vídeo que fue un partido España-Polonia en la Eurocopa. ¿Os acordáis? Que estaba yo también allí. En la Cartuja. Nos vimos antes. Lo estaba pensando este. Cuando hicimos el Pasapalabra, vaya, la gente se lo pasaba bien. Y además, la afición de la selección española, que nosotros también lo somos, y lo pudimos vivir más. Ese vídeo también estuvo muy guay. Es verdad. Recuerdo mucho también el del Pasapalabra, como dices, que aquel vídeo la gente estaba como loca de contenta. Sí, sí. Todos siempre saltando de fiesta y daba gusto, daba gusto grabarlo así, con ese ambiente. Qué pasada, qué pasada. Oye, ¿y ahora mismo qué vais a hacer? Porque, Judith, tú estás en Madrid, ¿no? Estudiando ya de periodismo en Madrid, ¿no? Sí. Te van a pelear cortito a las redacciones, que lo sepa, ya. Pues, ojalá. Sí, sí. Ojalá. No, quiero pues seguir aprendiendo y haciendo prácticas porque yo creo que realmente es donde se aprenden. Sí, yo creo que esto es como todo. Aprendes sobre la marcha y en el campo, ¿no? Saltando a la cancha, ¿no? Como le suele decir Zambrana. Sí. Y tú también, tú en Barcelona, con tus historias, ¿no? Sí. Yo estoy en Barcelona. Me quedan ya seis meses para terminar la carrera. Y luego me gustaría enfocarme un poco a la creación de contenido online. Aquí, como estamos haciendo en Mundo Maldini, pues, en otros canales o probando, sobre todo, locución. Me gusta mucho narrar, quizá probar eso. Iremos haciendo. Bueno, pero tú tienes tu canal de YouTube también, ¿no? Sí, lo tengo de momento aparcado porque ahora con el trabajo de final de grado, los últimos créditos, hay mucha faena. Pero cuando termine la carrera, seguramente lo retome. ¿Y tú y yo no te animas a hacer uno o qué? ¿Un canal para ti o qué? Me gustaría, me gustaría, pero me va a costar. Porque, no sé, o sea, me encanta hacerlo, pero yo estar sola delante de una cámara me veo rara todavía. Ah, ¿sí? Pues tienes que aprender a eso porque eso es... No, no, sí, sí. Y a eso me quiero dedicar. Pero así que este año ya es un propósito para este 2022 hacer algo. Bueno, que sepáis que los dos, ha habido de todos comentarios de todo tipo, ya sabéis lo que es esto, ¿no? Claro, claro, claro. Aunque esto no es Twitter, que Twitter es mucho peor, pero aquí también de vez en cuando alguien... Pero aquí la gran mayoría eran comentarios positivos, es así. Yo los he visto todos y eran muy positivos. Así que yo creo que la experiencia... Yo espero que os haya servido mucho y que haya sido muy buena, de verdad, ¿eh? Y nada, conoceros personalmente para mí ha sido un privilegio y un placer, lo digo en serio. O sea, ¿correcto? Para nosotros... Aquel día que nos vimos la primera vez, ahí que estáis un poco serios ahí los dos. Que yo ya sabía quién iba a elegir a los dos, ya lo sabía. Pero vosotros no lo sabíais. Eso fue bonito aquello, ¿eh? Que va, si yo pensaba que ibais a elegir a Zambrana, vamos. Vamos, yo en mi narración, madre mía, que vergüenza. Eso fue una bacalapeuta. Lo pasamos muy bien en el caso. Luego no hizo falta narrar nada, pero bueno, si esto era hacer algo, ¿no? Para hacer un vídeo gracioso. Yo quería a los dos porque os había visto. Habíamos recibido muchos castings y yo os había elegido ya los dos. Así que yo no sabía que iba a ser los dos. Pero bueno, está bien para hacer. Y hicimos ahí ese vídeo y quedó muy chulo, ¿no? Pero bueno, chicos, pues nada, que ha sido un placer compartir este 2021 con vosotros. Nos seguiremos viendo mucho, ¿eh? Seguro, ya verás. Y nada, Judith, si tú estás por Madrid, algún día hablamos. Y Zambrana, yo como vi mucho a Barcelona, de Champions y tal. Mi casa es tu casa, Julio. Bueno, de Champions a Barcelona este año ya no voy a ir más. Pero voy a ir a hacer Europa League. Al Barcelona, por ejemplo, de seguro. Pero bueno, y de Liga iré bastante. O sea que nada, nos vamos viendo. Así que nada. Aquí estoy para todo lo que necesites. Judith, Zambrana, ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo. Mucho placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, pues nuestros elegidos que han estado con vosotros todo el 2021. Yo espero que os hayan gustado sus vídeos. A mí me han encantado, la verdad. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.